Sentado entre los rumberos Una tarde yo me vi Sentado entre los rumberos Una tarde yo me vi Fue entonces cuando aprendí De la rumba y sus detalles Tienes que ser de la calle Para así poder decir La, 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 la 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 La, 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 la La gente seguía llegando Y el solar se iba llenando La gente seguía llegando Y el solar se iba llenando Y si más yo no recuerdo También había dos blancos Y a mi derecha en un banco Un viejito que pedía Un coro con melodía Y que le cantara así Y a mi derecha en un banco Un viejito que pedía Un coro con melodía Y que le cantara así Oye la rumba Con quinto clave y tres dos Se formó De él que goza A la rumba Primero con la clave Rumbero suena la rumba Cuando sueneco aguantó A mi enseguida me zumba La clave del tres más dos Pero rumba Con eco es rumba De él que goza A la rumba Así soy yo Primero con la clave Rumbero suena la rumba La rumba es lo más sublime Para el alma divertir Se le diera a morir caramba Quien va es bueno No la estime Y ahí en el mundo Sublime ¡Sí! ¡Manameando! ¡Hey! Guiro y bajo Voy con clave con la boca Cha, 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 cha Y cha, vaya A la rumba No es más cualquiera Hay que cantarla Cómo va la rumba Si no sabes No te metas A la rumba No es más cualquiera Hay que cantarla Cómo va la rumba Respeta siempre la meta A la rumba Cántala bien afincado Que ella se manda y se zumba A la rumba Caminando va Guarachando va A la rumba No hay quien le gane a mi tambor A la rumba Va la rumba Va la rumba Va la rumba A la rumba Alemán A la rumba A la rumba Que llegaron los rumbanos A la rumba Mananacru Y mani cantero A la rumba Yo si tengo rumba Para calentar Coetco Tú sabes que vengo puesto Y a la hora que tú me llames No me molesto Yo si tengo rumba Para calentar Coetco Yo soy candela Soy una llamada Y cuando siento el ritmo Mi cuerpo pide más y más Yo si tengo rumba Para calentar Coetco Yo si tengo rumba Para calentar Coetco Tú lo sabes Voy suelto Voy suelto Voy suelto niña Voy suelto Yo si tengo rumba Para calentar Coetco Que llamen a los bombaros Pongor y gora Se quema con el sello Yo si tengo rumba Para calentar Coetco Ahí nada más Yo si tengo rumba Para calentar Coetco Bomba de la fiesta Rumba abierta